Tanto lees, tantos libros, me han traído sed yo. Hombre, claro, es que los libros dan sed, pero no solamente de cultura, sino también de pegar sus pelotazos. Lo suyo con el libro es el café, lo que ha pegado siempre. Tú eres cafetero, ¿no? Yo sí cafetero. Yo nada más de tomar un cafelito. ¿Pero de tostada y boni también o de café nada más? Nada, nada, café nada más, todos los días. Yo es que un café sin una pantera rosa, sin un donut y chocolate, no lo consigo. Estamos llegando otra vez al Magdaleno, que estuvimos en el Anticuario de 1905, estuvimos en el anterior programa. Grande de España. Y ahora nos mostráis incluso en la tertulia. Vamos a ser la tertulia de siempre, ¿no? Seguro que nos encontramos alguien aquí. Mira, hablando del Rey de Roma. Lali y Manolo Cataluña. Dos gente que conocéis muy bien. ¿Qué pasa, picha? 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 Encantado. Encantado de conocerte. Magdaleno, muy buena, ¿eh? Vamos a hacer un poquito de hueco aquí. ¿Qué tal estáis? Gracias, oye. Gran éxito en el programa anterior, ¿eh? Nivelazo, ¿eh? Está triunfado, triunfado. Estamos hablando de los jurados. De los jurados. Si hay profesionalización, con muchas comillas en el jurado que está en el falla. Fórmulas ideales. Si tiene la preparación, sobre todo, idónea. Y yo creo que alguien que le ha dado mucha caña a los jurados todos los años, ese eres tú. ¿Qué piensas del jurado normalmente que hay en el falla? Bueno, más que yo caña a ellos me lo han dado yo a mí, ¿no? Tú lo has respondido en defensa propia, ¿no? Bueno, el jurado profesional, pues, quizá no tenga sentido, ¿no? Pero yo siempre he reivindicado a un jurado que no puntúe al gusto, ¿no? Porque para puntuar al gusto está el público. Cuando dicen, ah, que ese es el gusto B5, no, en un momento. El jurado tiene que tener, si no hace falta que sea licenciado en hispánica, ni que sean profesores de conservatorio, pero que tienen que tener unas nociones de tipo técnico, que es lo que se supone que tiene que evaluar un jurado, ¿no? Y, por supuesto, que no tengan manifiestas enemistades o incompatibilidades personales con gente que sale, ¿no? Yo he visto cada jurado que yo me quiero flipar, ¿no? Pues, claro, tiene más levas y jurados que han salido en mis comparses, cuando yo los he visto, los conozco, yo los he visto, digo, carajo, está puntuando tu boca, tú me lo has venido que hasta escucharme, ¿no? Entonces, más que quién es el jurado ideal, quién no debe ser jurado, ¿no? Yo siempre he evocado por una fórmula que a mí me gusta particularmente y es que no haya puntos, es decir, que como dice, que tú a la hora de ponerte a escuchar agrupaciones, pues la gente de Cádiz, porque no sé quién, la gente de Cádiz, los aficionados del carnaval, porque no se equivocan nunca, porque la gente puntúa por su gusto. Si tú, probablemente, yo siempre le lanzo esta apuesta a la gente, cuando dice, es que se ha equivocado el jurado con Juan Carlos, con el celo, con el yuyo, si usted se pone a puntuar en su casa un paso doble del 0 al 10, un cumple del 0 al 5, cuando tú abres el sobre te va a llevar mucha sorpresa y estás puntuando tú. Y no lo sabe, no sale. Entonces, quita los puntos. El problema de quitar los puntos, ¿cuál es? Que no tienes que justificar lo que a ti te gusta. Pros es ese, ¿contra cuál es? Que si mañana hay un talibán en el jurado que dice, Juan Carlos a mí no me gusta, pues el yuyo me cae como dos patas aquí abajo, pero siempre lo puede ver y dice, y el yuyo este año no entra en la final, pues es que a mí no me sale de ahí abajo. O Juan Carlos. De hecho, eso me ha pasado a mí, pero con puntos. Ya. Volviendo a lo que ha dicho Pepe, está claro que el jurado tiene que tener confianza. O sea, entre el propio jurado. Confianza para hablar, porque si tú te pones con cinco ticos, que tú no conoces, que tú no respiras y te sientan apuntuado, pues tú dices, ¿por dónde respira cada uno? Habrá uno que diga, para mí, yo soy de esto, yo soy de aquello. Yo estoy con lo que ha dicho Juan Carlos, yo estoy con lo que ha dicho Juan Carlos, que es muy difícil tú mantener, y date cuenta que puedes escuchar, yo qué sé, 300 coplas. Es muy difícil mantener el rigor ese de 0 a 10, ser equilibrado, pero además el mismo equilibrio tú lo tienes que mantener todos los días. Pero tú no hablas incondicional, di lo que hiciste tú y lo que hacía tu grupo. Yo, espera, yo trate... Pero tú no lo vayas a contar. No. No, no. Que esto se ven cada y no menos. Que no, nosotros, espera, lo que yo hacía, nosotros valorábamos las agrupaciones, y el criterio mío que tenía era ese, ¿no? Era justo. Ser lo más justo posible. O sea, yo totalmente aislado de mis experiencias anteriores, que me gustaran más que gustaran menos, yo trataba de centrarme en lo que estaba escuchando. Hay veces que el jurado se equivoca, pero la gente también tiene mucha culpa en algunas ocasiones. Quiero decir, yo me acuerdo, por ejemplo, el año de Cádiz City y Los Palomos, se formó una bronca, nos quedamos los dos fuera, otro mundo no sé cuánto, de Guaza Cubana, con Manolo Santander, que no es una buena relación, a la gente con Manolo Santander le dieron ese año, a la gente una bronca por donde iban los chavales. Con nosotros en tres o cuatro tablados. Pero quiero decirte, yo estuve en semifinales, y la gente se puso en pie, en la última semifinal con Guaza Cubana. Quiero decir, que no fue una chirigota que pasara... No, no, no. No fue una chirigota que pasara sin pena ni gloria, en la última semifinal, otro mundo, ole, ole, en pie, chirigote, chirigote, y ahora se queda afuera, y lo hacen malo porque nosotros dos nos quedamos afuera. O sea, la gente en este aspecto también tiene un poco de culpa. Quiero decir que todo... Es que eso también es una cosa que se tiene que abstraer el jurado del público. El público es una cosa, ¿verdad? Que el jurado no se debe de condicionar. Es complicado, es una fiesta popular, ¿eh? El mejor jurado no es ni el propio jurado ni el público. El mejor jurado es el tiempo que es el que termina poniendo cada cosa en su sitio, pero el tiempo... Porque ya sabemos de agrupaciones que... Es que se ubica el teatro, que está lleno de su gente, no sé cuánto. Bueno, pero lo de la comparsa de Momos es que es para analizarlo y no hay ninguna... O sea, la comparsa de Momos es la final, el pregonero, después un paso doble, levante y dice, para mí soy el primer premio. Antonio Pichet. Eso no se hace. Eso hay que darle en la boquita. Me quedo con el jurado del año pasado, por quedarnos lo más cercano. Las dos primeras chirigotas del año anterior, primero y segundo premio, Vera y... Y Chery. Y Chery, se quedan en cuarto de final. Y Julio Pardo, 23 años seguidos en la final, el año que es pregonero, se queda fuera de la final de coro. ¿Eso es WhatsApp de aquí? Se tiene que haber quedado fuera los otros 23 años, no es el año que es pregonero. Quiero ver si cualquiera de los otros 23... La verdad es que es un año fuerte para acá. Pero eso es WhatsApp, Juan Carlos. Eso es WhatsApp. ¿Eso es crease daño? La verdad. ¿Tú qué crees? No sé, pero precisamente... Es para darle una puerta, de luego. Él no es precisamente el autor que ha sufrido más castigos. No, no. Ni mucho menos. Lo que pasa es que le tocó con el año más... Sí, eso. Más malo. ¿Pero le tocó o le hicieron que le tocara? Es a lo que yo voy. No hablo ni de Julio Pardo ni de nadie. ¿Hay algo detrás de esas cosas? O sea, el año pasado el jurado era WhatsApp, los dos primeros de Chirigota en cuarto de final, el pregonero que lleva 23 años fuera de la final... Yo había WhatsApp. Eso es que a mala leche no hay. Yo llevo muchos años en carnaval y si algún año me entero de que hay... Yo lo que... Yo en cuestión de gusto nunca te puedo enfadar. Yo particularmente... Yo he sufrido también muchos no cajonazos, porque algunos me he llevado, pero... Pero sobre todo a lo mejor segundos premios, ocho segundos premios, que tú dices que yo, no vamos a ganar nunca. Pero yo no veo... Yo no pienso que exista una mardad, sino que es cuestión de gusto. Pues yo sí pienso. Tú puedes pensarlo. Yo pienso que la vida. El año que yo sepa positivamente que hay una mardad contra mí, entonces yo hace años me enfadaré mucho. Es que en la Chirigota al momento te lo ha dicho. Claro. Pero si es cuestión de gusto, yo no puedo enfadar, porque un tío no le gusta la Chirigota mía, me dará mucho moral. Yo lo voy a decir. Jurado de salir en prensa, de gustarle salir en prensa, ¿eh? Dejo fuera Julio, dejo fuera dos primeros, de gustarle. Yo te digo que seguro, pero que Julio realmente... yo estoy seguro de que alguna vez ha entrado en la final con algún coro que tenía que haber estado, y no digo yo que habría que sacar Julio, pero que sí que... que son muchos años en la final, Quillo. Siempre. Yo digo, tú te encuentras 72 veces una cartera con 30 euros, no puedo estar nunca. Claro. Y el día que pierde uno y dices... No, no, que te encuentras una vacía. ¿Tu repertorio tú crees, con sinceridad, que lo entienden en el momento en que lo están puntuando? Eh... A qué jurado te refieres, a qué miembro. No, depende, depende. ¿Miembro o miembra? Eh... No, no, porque hay cosas de mía que no entiendo ni yo cuando las escribo. Las voy entendiendo después y consigo entenderlas, ¿no? Algunas cosas. Son... Son cuestiones, como he dicho antes, que no se pueden calificar, pum, que no se califican y también... Pero escúchame, que también pasa, que también hay cosas que tú escribes que no entiendes ni tú, y uno de jurado dice que las entiendes. Sí, sí. Y hombre, no te las aplicas, y se vale. No te las aplicas. Eso es lo que yo quiero, cantar. O sea, escuchar cantar, que al final es de lo que tenemos... lo que tenemos que hacer. Buscar una cosita. Buscar, ¿no? Pero a ver a dónde... Voy a llevar yo un sitito ahora que voy a escuchar cante por derecho. Se lo hemos tirado, se lo hemos tirado ahí a ver si nos invitaban. Estaba loco. Estaba loco. ¿Que te gusta cantar, Alí? A mí me encanta. Es lo único que se hace. Con medio bien. Va a llevar a la gente de carnaval a 6'10 ahora mismo... Sí, vamos a llevar... Voy a llevar un sitito. Y allí os vamos a dar una sorpresita. Espérate un momentito. Hay una gestión, que nosotros no tomamos el refrigerio en el anticuario. Te dejamos... Y yo... Nosotros nos vamos con Madaleno... Y nos vamos. A pegar su safari ahora ahí. Bueno, Alí... Dime dónde... Dónde nos ha traído. Yo lo estoy viendo... Me diga que tú no lo conoces, hombre. Sí, yo sí lo conozco, pero quiero que lo sepa todo el mundo. En La Caleta, tú no querías escuchar un cante de categoría. Pues yo no creo que haya ahora mismo en Cádiz, ni en toda Andalucía un sitio para escuchar como este. Esto es una maravilla. Esto es un privilegio, ¿eh? Después dice que te engorfa... Hombre, Fede, yo te lo digo, verdad. Que yo llevo 10 años en Sevilla, que está muy bonito, pero que tú me traes aquí, y con esta gente, y te vas a cantar los Positas de Carnaval, aquí atardeciendo, en el balneario de La Caleta, o... Juan Carlos, aquí se inspira todo el mundo, ¿no? Aquí se inspira todo el mundo, por eso no suelo venir mucho yo por aquí a inspirarme. Aquí vengo a pescar, nada más, cuando vengo. Que vaya cortadura, ¿no? Claro, yo prefiero cortadura por eso, porque aquí estoy solo, nadie me he copiado letras ni nada de eso. Pero bueno, es que el autor realmente, en el género que sea, yo entiendo que tiene que estar solo para todo lo que es el proceso creativo. Yo, con mi soledad, lo que es con mi soledad me llevo muy bien. Yo soy un privilegiado en Carnaval por dos motivos, ¿no? Uno por ese, ¿no? Porque la soledad que hace falta para vivir, para componer, siempre la llevo estupendamente. Y siempre ha sido, aunque sea paradójico, aunque resulte paradójica la expresión, una de mis mayores compañeros. Y por otra parte, porque también he tenido el privilegio de escribir lo que me ha salido del alma. Y siempre he encontrado un grupo, o varios, que canten con agrado lo que yo les he traído. De hecho, mira lo que van a cantar con gente, ¿no? Muy buenas, ¿eh? Buenas. Buenas tardes. ¡Más de las cosas! ¡Ahora sí, buenas tardes! ¡Más de las cosas! ¡Más de las cosas! ¡Más de las cosas! La soledad me hace libre, la soledad no me engañará, cuando el mundo se va soledad es la última que me acompaña. Y es la única hermana que vence a la puesta de sol cada tarde, la presunta culpable del amanecer solo ante mi ventana, la que llena mi cama de amores y niños, de abuelas y padres. Ay mi soledad, a nadie nunca como a ti he sido fiel, a lo mejor te llevo un día ante la letar, porque en verdad quiero a tu vera envejecer. Ay mi soledad, hemos cruzado tanta siena que a los dos, tantos secretos que no podemos contar, tantas palabras que dirían que es amor. Ay soledad, que a tu manera subes y me das la mano, y así los dos caminamos juntos por la carretera. Ay soledad, a mí, que yo soy un varón y mi silueta de mujer tiene el deseo embriagador de otras mujeres que ya no me inspirarán estas canciones. Aunque muera contigo, por Dios soledad, solamente te pido. Que no me abandones. Hay una cosa clara después de esto, el grupo va a cantar bien este año. El grupo va a cantar bien, pero a mí como más me gusta cantar así, porque los comparsistas compartimos ese punto con los flamencos. Cuando mejor cantamos no es cuando nos obligan, sino cuando nos da la gana. Entonces estos cantos improvisados algunas veces son más cálidos, resultan mucho más bonitos y sales mucho más de dentro que cuando te señalan el día, la hora y el sitio. Yo creo que esto es un privilegio mucho más grande. Hay que meter menos gente en la comparsa, Juan Carlos. Yo me lo estaba pensando, ahora digo, porque no sé si hubiera una comparsa de 6 o 7. Fue menos para repartir. Mucho menos para repartir, las cuentas talen mejor. Como hacían los rolling, como hacían los rolling, que lo encuentran a más y repartían más. ¿Tú tienes esa sensación de lo que hablábamos antes, que Juan Carlos Aragón puede ser leyenda del carnaval? Yo de esas cosas me olvido porque entre otras cosas a mí lo que más me gusta es llevar una vida, aunque alguien pueda pensar lo contrario, llevar una vida sencilla y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida que en muchas ocasiones está, aunque sea, aunque no sea una gran escala, pero la fama que te da el carnaval y todo este tipo de cuestiones a veces te dificulta un poco llevar ese tipo de vida que quieres llevar. Yo, por ejemplo, la fama que llevo fatal, yo daría lo que no tengo por recuperar el anonimato que tenía antes de meterme en todo esto. No es porque tenga nada en contra del público ni mucho menos porque estoy enormemente agradecido, pero yo qué sé, porque sí tengo un punto muy intimista y a la vez ya te digo, sobre todo en los últimos años de mi vida he aprendido a disfrutar de las cosas más elementales, así de que las cuestiones esas de mitos y leyendas y eso se traspasan cualquier tipo de interés que yo pueda tener al respecto. No tengo ninguna pretensión de inmortalidad, ni de que pongas mi nombre en una estrella en el suelo ni nada de eso. Hay amores que nacen en primavera, hay amores que estallan en carnavales, hay amores malditos pero inmortales, y malditos amores que ojalá no hubiera, y amores que se mueren y resucitan, que los mismos cautivan que te desatan. Y si es verdad que hay amores que matan, seguro no habrá nunca muerte más bonita. Pero hasta los amores ya se van con estos tiempos, y estos tiempos que saben de amores, que son más fuertes que el viento. O será que los tiempos de ahora han tenido la suerte de fabricar sin dolores, amores más blandos y vientos que soplan más fuertes, por lo menos ya la muerte no será de un mal de amores. Pero el tiempo más grande que hay es el del amor, si es amor infinito, y yo que lo tengo no lo cambio ni por otro amor ni por un continente. No lo cambio porque en este mundo no hay nada más puro que pueda encontrar, y aunque a veces me haga ser esclavo, tampoco lo cambio por mi libertad. Si la muerte tiene que llegarme un día, a Dios le pido que me lleve entre sus brazos, que si muero por amor, me sobrará otra vida. ¿Es tan importante para ti el amor? ¿Cómo dice esa letra y lo siempre presente que está en tus coplas? Pues mira, había veces que lo he hecho más importante de lo que era precisamente porque no lo tenía. Cuando escribí este paso doble fue uno de esos momentos. Por lo general el poeta escribe lo que ha vivido o lo que echa de menos. Cuando lo tiene no lo escribe, no lo necesita, no lo está viviendo. ¿Como los cumpleaños de Arcadi? Cuando Arcadi va bien no lo escribimos. El año que sale el cumpleaños de Arcadi es que va a chucar. Me queréis que lo ha decido otro tipo de cumpleaños que yo he practicado mucho. Sí, sí. Lo que se echa de menos. Lo que se echa de menos. Lo que se escribe mucho, claro. Lo que da para la intimidad de cada uno. ¿Tú eras de la Puerta del Sol o qué opinión te merece todo ese movimiento que se creó? ¿Crees que tiene parte de política o no? ¿O que era...? No, no, yo creo que fue un movimiento, es un movimiento, cantidad de atento a lo que está pasando, cantidad de serio, de concienciado, de responsable, con una catadura moral desde el punto de vista de lo social acojonante, como yo no he visto nunca desde que estoy vivo. No sé si el mayo francés estuvo a esa altura más o menos, pero lo que echo de menos yo dentro de ese movimiento es que hay muchos espectadores escépticos que no participan de ese movimiento porque piensan que en un momento dado es para nada. No sé, yo quiero pensar que ese es el principio de un cambio importante dentro de nuestra sociedad. No sé, yo quiero pensar que ese es el principio de la Puerta del Sol o no hay más miseria que tener en el norte a los del norte. En el norte mandan blancos con los corazones negros. En el sur mandan los negros con los corazones blancos. En el norte limpios que en el norte los del sur pasan fríos, que en el tren en la ciudad y en la gente que en el norte sale el sol escondido. El norte es rico pero aburrido, el sur es pobre pero caliente Mientras el norte fabrica la bomba que tiran los criminales, los criminales El sur aguanta fatigas tragando saliva con ferias y carnavales Yo soy del bar, río bendito del sur, infinito de Andalucía De Andalucía, donde la reina alegría habla de los corazones Y cuando digo del sur, gaditano y andaluz, mira el norte y le lo paso por todos los rincones Buena voz, bicha, ha ido Que buen ratito, que maravilloso Juan Carlos, agradecértelo de verdad, porque esto no es normal Vamos, que lo vivamos nosotros, que tú nos hayas invitado a todo esto Yuyu, tú tienes que estar engandada, ahora nos tenemos que tirar para Sevilla Te voy a decir una cosa, yo hoy corro serio riesgo de no volverme ¿Tú has visto eso, chiquillo? ¿Tú has visto esa apuesta de Zo en la caleta? No, pero mira, me habéis caído bien A lo mejor estoy de enhorabuena un poquito Porque yo sé que Yuyu es más de Chirigota Pero a lo mejor la comparsa esta tratando de lo que se trata La Serenísima, a lo mejor le gusta Te lo digo porque he puesto el ensayo Lo he puesto hoy un poquito antes Para que hable tiempo de tirar para Sevilla Luego, lo digo por si os queréis pasar ahora y escucháis un poquito Nos va a invitar, ensayo, para nosotros es un honor Pero va a dejar que entren los amigos de Girarda también, ¿no? Y que echen un poquito, que no echen el oído, pero que echen un poco el ojo, ¿no? Claro, hombre Ya dejaré el oído, un partidísimo con mucha gente Bueno, vámonos para allá entonces Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias Seguimos contigo un ratito más, no nos vamos todavía Aguantamos, aguantamos un cadi Nada, vámonos para allá, venga, vámonos El día de Reyes tuvimos muchas carrozas Y eso era una guerra, por ver quién tira más cosas Ya se han vuelto locos, la cosa tiene cojones Ya tiran chorizos, quesos enteros y hasta jamones Tiran palos de natas, champúes, geles, latas de merva y hasta escobillas de las derbates Te tiran palaú tres sujetadores y te pregüé de sopa tomate Un vecino mío que en notas se pica una jartá Se vistió rey mago y como quería destacar Le entraron los nervios y se le iba a tirar cosas Y tiró a los pajes y a los chiquillos de la carroza Se nos echó a la noche encima, ¿eh? Hombre Como en todos los ensayos Y sobre todo ahora que oscurece pronto Claro Bueno, pues... Aquí estamos, ¿no? Aquí está en la puerta de ensayo Así que... Qué ganas tenemos de escuchar a Serenísima Sí, ¿no? Nos hemos privilegiado Venga, vamos a ver entonces Por favor, tú primero A ver qué es lo que vemos Ensayo de Juan Carlos Maravilla Bueno... Yo la verdad he traído un poquito engaño Porque yo he dicho que íbamos a venir al ensayo de la Serenísima Hemos venido al local del ensayo de la Serenísima Pues estaba pensando que lo de la Serenísima todavía no lo sabemos muy bien No nos va a enseñar absolutamente nada, ¿no? No sé... Hombre, todavía es que... Mejor esperar día uno, ¿no? Mejor esperar día uno Vamos a cantar una que no sabemos mejor de otros años, ¿no? Bueno, bueno, venga, perfecto Lo bueno es que la gente vea un ensayo de la comparsa de Juan Carlos Aragón ¿Qué os le importa? Un ensayo que está ya ensayado Eso es Una da Vamos a escucharlo Vámonos Vámonos Vámonos, venga Vámonos, cuando quieras, vámonos Tenle miedo Dicen a quien no le tenga adiós Y yo no le tengo ni a que los demonios me acompañen Solo por la calle, sin castigo y sin perdón Agarrao a la esperanza de que un día el mundo cambie Tenle miedo, hablan de que un día el mundo ya De un triple mortal de los que va con tanta ira No calcule bien la pirueta salga mal Y se haga mil pedazos contra el suelo de su linda sociedad ¡Ay, sociedad! ¡Sociedad! ¡Ay, sociedad! Yo pido a la gente que me ampare por que ser En irrebeldía los cobardes de panclar Mírame de frente, parea, soy yo periquén Más lágrimas, remientos, tienen dentro lo que mandar Aunque hagan de mí un bandoero universal Y me dejen fuera de la gloria del occidente Todos saben bien que yo en el fondo no soy nada Y el que desenmascará su maldita y le caen En sociedad ¡Ay, sociedad! ¡Sociedad! ¡Sociedad! ¡Ay, sociedad! ¡Ay, días! Byron, vengo, traigo para ti en vez más Una historia de la que no gusta nada, los pocos Pero diferente porque no tiene final para que al final se lo pongamos, tú y yo, y podamos aún soñar, que el mundo puede, que el mundo puede cambiar. Por la trayecta de la tierra, por los parias caminando, no terminará la guerra, mientras sigamos luchando. Y luchando seguiremos, con los parias en el reino de la puñet de la calle, la puñet de la calle. Bueno, pues muchísima suerte, con la serenísima para este concurso. Y si os salen un poco atrás de Venecia, pues me iré con ustedes. Venga, aunque en Italia están igual que en España. Gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Vamos a Sevilla, ¿no? En Sevilla nos vemos. De noche cerrada. Completamente. Qué buen día, muchacho. Ahora estoy reventado. Claro, yo te he traído aquí porque ya a la hora que el programa hoy está súper cargado. Juan Carlos, que lo ocupa todo. Es un fenómeno. Y entonces, como hemos estado todo el día con ella, a la hora que ella ni come ni nada. Teníamos que volverse. Tomarse un postrecito, por lo menos, ¿no? ¿Un postre nos vamos a tomar? Yo me tomaría, refiero a lo que te digo, una tartar whisky sin tarte y con coca-cola. Hombre, eso me tomaba yo ahora, para cerrar el programa. Pues ya está. Entonces hacemos eso. Escúchame, hay muchísima gente que nos está, 12 de enero, mucha gente nos está diciendo que cambiemos el nombre del programa. Sabe que era malaje del gobierno, no sé quién ha sido el que ha subido el peaje. Carnaval a 6'30. ¿A ti te pega? Absolutamente nada. Yo tengo la solución y tú también. Dímela. Mira, los 20 céntimos, que falta. 20 céntimos. Bueno, señores, para ustedes así suma. Carnaval a 6'10. Hasta la semana que viene.